La selección nacional de Guatemala pierde ante Islandia en un partido bastante bonito con muchas llegadas y con mucho fútbol en donde ambas selecciones desplegaron un muy buen partido de fútbol con grandes llegadas pero principalmente con una Guatemala que ahora trata de imponerse ante selecciones UEFA no ha podido esta vez pero las diferencias cada vez se reducen más a comparación de años anteriores comenzamos con este vídeo Bueno pues señores y señores la selección nacional guatemalteca se medía ante Islandia en un partido amistoso en el primer partido amistoso del mes de enero, el primer amistoso del año 2024 para la selección nacional de Guatemala Guatemala alineaba de la siguiente manera a Nicolás Hagen en el arco el lateral derecho era Diego Santis, la pareja de centrales era Kevin Ruiz junto con José Carlos Pinto mientras tanto el lateral izquierdo era José Morales, la pareja de contenciones Oscar Castellanos junto con Marco Domínguez Alejandro Valindo como el media punta mientras tanto como extremo por izquierda teníamos a Oscar Santis por derecha Antonio de Jesús López y el delantero centro José Carlos Martínez un partido donde la selección guatemalteca en el primer tiempo empezó llegando empezó tratando de buscar el gol tempranero sin embargo no logró alcanzar el gol tempranero tuvo la llegada más clara del primer tiempo y lastimosamente no logró concretar esa única ocasión que tendría Guatemala en el primer tiempo de ahí en más sería un partido bastante pausado donde ambas selecciones se dedicarían a defenderse porque creo yo que es a lo que ambas selecciones juegan y por muchos momentos la selección guatemalteca se vio muy desesperada a la hora de salir atacando mucho balonazo que obviamente no me gustó pero me gustó la inteligencia de los repliegues y de la hora de defender para la selección guatemalteca porque en los primeros 45 minutos si bien es cierto que la selección guatemalteca estuvo tal vez en algunos apuros contra la selección de Islandia la selección islandesa tampoco llegó con mucha claridad y esto permitió que Guatemala tuviese más libertad y soltura para poder mejorar el compromiso yo creo que en el primer tiempo fue clave de Nicolas Hagen para mantener el 0-0 hizo una actuación tremenda en la primera parte atajó por todas formas y por todas partes y eso por supuesto que nos ayudó muchísimo y otros jugadores como José Carlos Pinto y José Morales estaban actuando de manera defensiva muy buena y también José Morales estuvo aportando mucho por la lateral izquierda de manera ofensiva en mi opinión personal yo considero que José Morales está ganando el puesto a base de buenos partidos a José Ardon como lateral izquierdo titular de la selección guatemalteca y creo que lo va a hacer a mí me gustaría ver más a un Aarón Herrera junto con José Morales por la lateral izquierda el primer tiempo finalizaría 0-0 con una selección guatemalteca en un partido bastante tranquilo pausado y lo cierto es que mucha gente opinaba de que aburrido pero para mí no estuvo aburrido yo creo que no todos los 0-0 son aburridos Guatemala trató de llegar Islandia se notaba que era una selección europea toca distinto, juega distinto, tiene otro físico la mayoría de sus jugadores juegan en Suecia, en Dinamarca entonces se notaba una diferencia clara sobre la selección guatemalteca cada jugador de la selección de Islandia como mínimo vale 900 mil euros, 700 mil euros y lo máximo que valía uno era creo que 10 millones de euros a diferencia de la selección guatemalteca que es su jugador más caro en la plantilla si no estoy mal vale 500 mil euros y de ahí en más no hay más jugadores así valiosos en esta convocatoria de la selección nacional obviamente la diferencia era mucha en el ranking FIFA Islandia es el puesto 71 mejor por ejemplo ubicado que la selección de Israel que Israel nos goleó 7-0 eso es para dar un ejemplo de cómo hemos mejorado respecto a las actuaciones anteriores contra selecciones europeas se nota la mano de Tena en el aspecto del orden en el aspecto táctico y obviamente eso ayudó muchísimo a que Guatemala supiese aprovechar mejor las cosas en el segundo tiempo cosas a mejorar para el primer tiempo de Guatemala considero primero la desesperación a la hora de atacar creo que afectó muchísimo a Guatemala pudimos haber fulminado en alguna que otra jugada pero la desesperación, la premura de querer acabar las jugadas antes terminó ciertamente facilitando a la selección de Islandia a la hora de defender mientras tanto otra cosa que hay que mejorar creo que considero que son los pases los pases muy suaves por momentos Diego Santis por ejemplo como lateral derecho estaba jugando muy lento pero los pases tampoco ayudaban a que los jugadores pudiesen recibir mejor la pelota y esto por supuesto perjudicó a Guatemala y la perjudicó de mala manera yo considero que Guatemala hizo un primer tiempo bueno bastante ordenado se desordenaba a la hora de atacar pero en defensa bien ordenado en el segundo tiempo habrían unos cambios entraría Renato Sequén recién saliendo de una lesión y bueno la verdad es que qué puedo decir de Renato Sequén es un partidazo partidazo para mí junto con Chucho López los mejores del partido para Guatemala y en la defensa José Carlos Pinto José Morales y Nicolás Cagui vamos a resaltar a los jugadores obviamente que jugaron mejor para mí y algunos que considero que tienen que mejorar yo considero que el partido en el segundo tiempo se mejoró a partir de la salida de Galindo y entra Marlon Renato Sequén ojo no digo que Galindo hizo un pésimo partido yo creo que hizo un gran partido hizo las cosas bien al final de cuentas termina siendo un partido donde cumplió con su función que era mantener la posición de la pelota y tratar de filtrar lo máximo posible hacia los extremos por izquierda y por derecha pero Marlon Renato Sequén le dio un orden totalmente distinto a la selección guatemalteca no es coincidencia de que Guatemala jugase mejor en el segundo tiempo no es coincidencia de que Guatemala en el segundo tiempo estuvo así de marcar goles la verdad es que fue un partido en el segundo tiempo totalmente distinto al primero donde ambas selecciones empezaron a hallar pero Guatemala sorprendentemente era la que estaba dominando sobre Islandia estaba teniendo más llegadas más oportunidades no se veía diferencia del físico y considero que mucha gente se va molesta del resultado porque se les olvidó que nos estábamos viviendo de una selección de UEFA y esto es algo muy positivo de que Guatemala no se viese doblegada ante una selección de UEFA te dice lo mucho que se ha mejorado lo mucho que Luis Fernando Tena ha mejorado porque el decir se pudo haber empatado se pudo haber ganado eso te dice que Tena ha mejorado muchísimo respecto a las actuaciones anteriores un 7-1 contra Armenia que Armenia está más abajo en el ranking FIFA un 7-0 contra Israel que está más abajo en el ranking FIFA como dirigía a Sopeño como dirigía a Claveri se nota la diferencia a como dirige Luis Fernando Tena es evidente y Renato Sequen vino a dar un dinamismo tremendo a la selección guatemalteca le dio más libertad a Chucho López y yo considero que hay que planificar quién va a ser el contención titular por ejemplo Coca lo vi bien más no me gustó su partido creo yo que fue el partido típico de Coca Castellanos donde le falta esa creatividad pero es muy cumplidor en defensa Pitbull Domínguez tengo un problema con Pitbull defiende espectacular pero todos los pases que hace son hacia atrás pero a partir de que entra Renato Sequen se libera más Chucho López empieza a ser más creativo y las llegadas de Guatemala empiezan a surgir después entraría nada más y nada menos que el jugador Esteban García también a hacer otro cambio y también había entrado Chaco Jiménez en la primera parte de una lesión de Diego Santis Diego Santis para mí no jugó un buen partido jugó un partido bastante regular tirando a malo se notó muy nervioso en el compromiso y se notó la falta de velocidad pero yéndolos y enfocándolos más en el segundo tiempo creo yo que Guatemala empezó a jugar muchísimo mejor se notó más más clara con sus ideas empezó a atacar con más ideas el problema es que dichas ideas no se veían solventadas Santis tuvo un muy buen partido fue de los jugadores con más presencia en el ataque junto con Chucho López pero el problema es que a la hora de atacar yo considero que Guatemala y Tena priorizaron mucho las bandas y dejaron olvidados a los delanteros centros ni Flaco Martínez ni Darwin no figuraron y yo creo que en parte a ver si hay si hay ciertamente una culpa por parte de los delanteros a lo mejor de ahí pedir el balón esa viveza de pedir el balón pero también el no darle ningún balón creo yo que ciertamente merma un poco las posibles ganancias que puedan haber si se hubiese logrado dar esos centros adecuados hacia los delanteros no hubo ni un solo centro y me pareció extraño hubieron centros hasta después de que nos anotaran el gol Guatemala estaba jugando espectacular ingresarían más jugadores al terreno de las acciones ingresaría Cardoza Darwin Lom no cambiaría mucho el partido eso sin embargo lo único que pasó es de que después del ingreso de Chava Estrade saldría Kevin Ruiz anotaría gol Islandia en una en un despiste tremendo de la selección guatemalteca donde es un golazo gol de primera nota de la selección islandesa y anotaría el primero de la selección de Islandia 1-0 ganarían el partido un gol que era inevitable era inevitable la selección de Islandia que ojo muchos dicen que era la selección de equivocados muchos dicen que era la selección sub-20 equivocados incluso hay todavía jugadores de la generación pasada que jugaron el mundial en la Euro para mí una muy buena selección islandesa pero Guatemala no se vio mal no se vio mal por supuesto a mí me hubiese encantado ganar me hubiese encantado empatar el partido pero no todas las cosas se logran muchas veces y para mí fue un resultado más que bueno principalmente por el funcionamiento que hubo jugadores como Chucho López me gustaron muchísimo principalmente en la segunda parte cuando se vio más suelto gracias a Renato Sequin Renato Sequin debe ser titular dentro de la selección nacional de Guatemala por la forma en que ordena el campo da esa creatividad al medio campo que le falta a Guatemala cuando juega Galindo cuando juega Coca cuando juega Sarabia cuando juega Pitbull Domínguez decís bueno si defienden bien estos muchachos porque no se va a negar que defienden bien pero cuando entra Sequin decís vos esta selección se mueve mejor tiene más dinamismo tal vez defiende menos eso es cierto pero tiene más dinamismo y eso es algo siempre positivo también muy buen partido del caballito Morales me gustó como se desempeñó por la izquierda muy buen partido de José Carlos Pinto que no dejó pasar ninguna salvó el gol y de ahí yo creo que los otros rescatables es Antonio Jesús López arriba y Oscar Santis pero no diría que fuese un mejor partido de Oscar Santis yo creo que esos son los jugadores más destacados y obviamente Nicolás Hagen los jugadores que considero que tienen que mejorar definitivamente Diego Santis no hizo su mejor actuación considero que tienen que mejorar obviamente José Carlos Martínez y Darwin Lom a la hora de pedir ese balón esa viveza hubieron tres ocasiones que se comió Esteban García tiene que mejorar la definición Esteban García jugó con muchas ganas pero se comió tres Cardoza también se comió una cuando ingresó o sea de verdad Guatemala tuvo para ganar el partido la verdad tuvo algunas llegadas que eran gol y no las aprovechó no sé que nos falta nos falta esa puntería de haber tenido puntería se gana ante una selección UEFA y ya quisiera ver ya quisiera ver la callada de boca que le hubiera dado a muchos de que decían que nos iban a golear 5-0 o similar la verdad es que gratamente sorprendido por el nivel de Guatemala en cuestión de cómo le jugamos a una selección UEFA yo consideraba que íbamos a perder por el nivel físico que maneja Islandia pero perdimos pero no con un marcador tan malo por supuesto yo hubiese querido ganar por supuesto no soy conformista hay muchas cosas que mejorar hay que mejorar ese toque tiene que ser más rápido más fuerte cuando entró Sekein ese toque se vio más fuerte pero antes esos pases tan flojos lo tiene que mejorar Guatemala y se fue mejorando poco a poco ojalá que Guatemala logre tener esos pases rápidos practicarlos ese juego hace que se vea lento la selección y tampoco tenemos que hacer que la selección guatemalteca se vea así considero que en el segundo tiempo nos vimos rápidos nos vimos bien atacando entonces creo que tenemos que replicar más cosas como estas con las selecciones de CONCACAF si con una selección de UEFA ciertamente estuvimos así también de anotar goles yo creo que con una selección de CONCACAF se podría lograr y muchas cosas positivas también déjenme sus opiniones en los comentarios que opinan sobre esto ¿están de acuerdo? ¿no están de acuerdo? leemos sus opiniones en los comentarios y recuerda que este video está patrocinado por la Universidad Regional de Guatemala ¿buscas un lugar que te inspire a alcanzar tus metas? en la Universidad Regional ofrecemos educación para el desarrollo una educación que va más allá de las aulas preparándote para los desafíos del mundo real en la Universidad Regional no solo formamos profesionales sino forjamos líderes pensadores críticos y agentes de cambio aquí la diversidad es nuestra fortaleza celebramos la riqueza de perspectivas culturas y experiencias que cada estudiante te aporta a nuestra comunidad únete ya a la familia regia donde el conocimiento se encuentra con la pasión y juntos construiremos un futuro brillante ¿estás listo para dar el siguiente paso hacia tu futuro brillante? inscríbete hoy en el link allá abajo en la descripción e inicia tu viaje hacia el éxito regio o llama ya al 3009-0121 para obtener más información recuerda que en la Universidad Regional de Guatemala educación para el desarrollo es más que un lema es nuestra promesa bueno amigos este fue el video del día de hoy espero que te haya gustado si es así y dale a un me gusta no olvides compartirlo con todos tus amigos y suscribirte a este bellísimo canal seguirme en mis redes sociales Fútbol Get Salen Facebook y Instagram y en mi perfil personal como Farisio Bien Bajo 343 gracias a todos los que vieron este video y a los que estuvieron en la televisión en vivo donde arreglamos el compromiso estoy de la voz malísimo porque si me emocionó el partido me gustó mucho volver a ver a la selección siempre es lindo y esperemos de que veamos más partidos de este tipo que aunque perdamos la verdad es que sirvió mucho para probar a jugadores y aunque fuimos con una selección muy alternativa porque no tuvimos legionarios porque muchos jugadores no son titulares en esta selección la verdad es que me sorprendió gratamente el nivel que mostraron los jugadores de la Liga Nacional de Guatemala ante jugadores de la Liga de Suecia de la Liga de Dinamarca de la Liga de Noruega y de la Liga de Islanda me sorprendió gratamente el rendimiento de los jugadores y eso siempre es algo positivo nos falta mejorar nos falta mucho pero paso a paso vamos mejorando Dios me lo bendiga hasta pronto chau y